Me siento solo, si no estas tu No me controlo, no vio la luz Mi corazón ya se apagó, no encuentro el motivo ni la razón Porque eres tu quien se marchó, quien me dejó encima con este gran dolor Desde que te fuiste la verdad se que te extraño, me he sentido muy extraño Y pasan los días, mi alma esta vacía y tras correr los días me siento solo Pero bueno se que ya no estas mas, en mis días te pido una oportunidad y se que no ocurrirá Quisiera irte a buscar para estar una vez mas, recuerdo los momentos que pasamos tan felices Y de un dia para otro fueron a ser muy tristes y las cicatrices que dejaste en mi corazón Ahora es puro dolor, mi mente conectada con mi corazón, yo ya no creo en el amor Sigo en esta travesía llamada la vida, saliendo del pozo que me hundía mas y mas Luchando contra el miedo pero la paz ganara Luchando contra el miedo pero la paz ganara Luchando contra el miedo pero la paz ganara Me siento solo, si no estas tu No me controlo, no vio la luz Mi corazón ya se apagó, no encuentro el motivo ni la razón Porque eres tu quien se marcho, quien me dejo encima con este gran dolor Hace tiempo que tu te fuiste y no se porque, te entregué lo que yo sentía y me equivoqué Dijiste que si me querías y pues te busqué, quise aferrarme a tus brazos y me lastimé Eres peor, no quiero nada, ya no te quiero sentir, que bueno que te marcaste ahora si seré feliz Ya no escuchare tu excusa que ahora no vas a salir, que si te sintias muy mala por mi te puedes morir Cuando por ti me aferrabas solo me hiciste sufrir, quería verte todo el día y tu ni saber mas de mi Felicidades tu alegre hoy mismo se te va a cumplir, le cuentas a tus amigas que ella fue mal para ti Pero no iba a permitir que de mi tu te colgaras, porque fueron muchas veces que te burlaste en mi cara Fuí un tonto enamorado, nunca te decía nada y siempre por ser dejado era la que me lastimaba Me siento solo, si no estas tu No me controlo, no vio la luz Mi corazón ya se apagó, no encuentro el motivo ni la razón Porque eres tu quien se marchó, quien me dejó encima con este gran dolor No te aka cell工 en serio, dicen que te burlaste en mi cara No mi estoy disgustando, nunca te bumpo, nunca te recommendation Gracias por ver el video.